Como ya todos sabemos, uno de los trabajos más sacrificados es de los reporteros, ya que tienen que estar en el momento exacto, ya sea en alguna riña, velea o cualquier otro incidente que pueda hacer alguna noticia, y bueno, para estos que están expuestos a que les pase cualquier cosa, como en el siguiente video que veremos a continuación, ya que una mujer golpeará a una reportera tan solo por ignorarla, mejor, ¡veamos! De seguro, este es uno de los peores momentos que vivió esta reportera, y la mujer sudafricana, de seguro que tuvo un mal día para que hiciera esto, y bueno, hasta el momento, aún se desconoce si la policía la detuvo o no, y dime tú, ¿qué opinas de la acción de esta agresora?, responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción, si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos, hago videos todos los días.